Yo tengo un juego. Los últimos años, cuando me largué a viajar, distancias más largas, el reto era siempre tratar de recuperar con el oro que sacó el costo del gasoil. El costo de combustible que voy teniendo, ¿no? Entonces ese es mi reto, digo, bueno, tomo tanto tiempo, ponerle un día de ida, un día de vuelta de viaje y después el resto es un día para habitar, para estar y el resto serían los días de lavado. Yo que tengo mi sistema muy manual, muy primitivo, digamos, no uso máquinas casi. Entonces yo sé más o menos cuánto oro puedo sacar y, por lo menos, cubrir el costo del viaje. Ese es el juego que me hice hace ya un par de años y funciona. Funciona, porque es divertido ver cómo vas encontrando ahorita y con ese fruto de tu trabajo, digamos, de tu suerte, de tu ingenio, el oro no abunda. Entonces eso es lo interesante, poder con ese mismísimo oro, poder pagarse el costo del viaje. ¿Cuál es el costo del viaje? De esa forma en mi juego me digo, bueno, si bien invierto bastante tiempo, ponerle dos semanas, diez días, tres semanas de mi vida, digamos, un viaje que cuesta también energía, conocer lugares nuevos y todo, pero poder financiarse, a fin de cuentas, más o menos, con el oro que uno saca. Esa también es la parte que me parece interesante. Que no sea sólo una idea de decir, ay qué lindo, encontré un poquito de oro, sino que también sirva para costear algo que es lo fundamental. El llegar es caro, en una época lo hice con GNC, era un poco más complicado, había que cargar más veces, pero bueno, ahora ando con gasoil y es más costoso todavía. Pero bueno, también en el Interim pude tener un poquito más de suerte con el oro y también salvar esa diferencia entre GNC y gasoil, poder cubrir ese combustible. gasoil. Así que bueno. Es nada más un juego. Porque uno podría decir qué loco, para qué, pero no. Es un incentivo que uno tiene cuando baja al río. Dice, bueno, estos días todavía me falta un gramo más, me faltan dos gramos más, qué sé yo. Y ya llego y con eso ya me relajo y digo, bueno, ahora puedo estar tranquilo. Uno nunca está tranquilo. O sea, uno se mueve, uno tiene ese espíritu, esa forma de ser, inquieta. Pero al final todo suma. Entonces bueno. Y si uno suma la experiencia, el pasarla bien, divertirse con los amigos, que uno se encuentra con alguien o estás charlando con alguien, de todo. Toda esa forma de invertir el propio tiempo es revitalizante, realmente. Y la otra cosa que ocurre en los viajes largos, cuando son muchos kilómetros, eso lo digo como para mí, para como fomentar a las personas que quieran alguna vez viajar, es que uno aclara su cabeza, su mente, ¿no? Porque en casa está tan ocupado haciendo cosas, mientras que en el viaje uno de repente ya no tiene que estar pendiente de las cosas que uno tiene que hacer. Uno ya no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es pisar el pedal, ir tranquilo, no pisarlo demasiado el pedal y después cuando uno llega al río, es trabajar nomás en el río. Cuando tenés hambre, comes, querés descansar, descansás. Y así todos los días. Entonces es como una forma espiritual, que yo le digo, ¿no? De volver a sí mismo y tararse a cero de nuevo. Cuando uno vuelve, uno vuelve recargado y con sus experiencias que hizo, pero sobre todo con la mente más limpia, como que uno se taró a cero. Esa es la parte interesante. Y también me ocurre eso cuando paso varios días en la naturaleza en mi zona. Entonces, esa es una parte que quería decir. Bueno, en este caso es un río un poco más al norte que acá, que Bariloche. Esto está en San Luis. Ahí tengo un problema. Estoy buscando darle más envión al agua que pase por mi trampita de PVC. Estoy tratando de hacer un embudo para que el agua corra más rápido. Lo logro parcialmente, pero el problema es que esta trampita está saturada. Así que la única manera es cambiarla de lugar y hacer otro trabajo. En este caso es un material muy pesado y tiene que pasar por esa trampita y ni siquiera se ve bien los rifles que son del metal desplegado. Se debería poder ver la alfombrita azul abajo, o celeste. Entonces está mal configurado. Esto me pasó hace unos años atrás. Esto, en cambio, es la misma trampita pintada verde en un río de mi zona, donde el material pasa perfecto. Se ven los rifles, se ve bien el metal desplegado y algo de alfombra. Así que esta trampa está bien configurada. Y les agradezco por seguirme en mi canal y por su interés en el tema que nos interesa. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.